En la tradicional comida de camaradería de las Fuerzas Armadas de la Nación, este año en celebración del centésimo sexagésimo quinto aniversario de la Independencia Nacional, hemos entonado las estrofas del himno nacional argentino, cuyos acordes ejecutó la banda de la Jefatura Militar del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Y ahora, en su carácter de Presidente de turno de la Junta Militar, va a hacer uso de la palabra a continuación, su excelencia, el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Habla a todo el país, el señor Brigadier General, don Omar Domingo Rubens Grafiña. Como todos los años, en víspera del aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, los hombres de armas nos reunimos en esta cena de camaradería por dos motivos igualmente gratos. Para conmemorar el histórico acontecimiento por el cual proclamamos definitivamente la libertad de nuestra patria y para celebrar la unidad y cohesión de sus instituciones armadas que constituyen, como siempre, un factor primordial para el mantenimiento y consolidación de la unidad nacional. Para los militares argentinos, el cumplimiento de esta tarea es un mandato que nos obliga desde nuestros gloriosos orígenes. Porque cuando el general, don José de San Martín, estaba organizando el ejército de los Andes en el campamento del Plumerillo, redactó personalmente esta misión del soldado. Conservar el orden de los pueblos, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerlas respetar de los malvados. Como vemos, el gran capitán supo expresar en sencillas palabras al alcance de todos los ciudadanos que la razón de ser de las Fuerzas Armadas no se limita a la defensa de la integridad territorial, sino que se identifica, además, con el afianzamiento de la libertad, la preservación de la justicia y el mantenimiento de la paz, reconocidas como sostenes fundamentales de la sociedad. Nos parece importante recordar este concepto del libertador porque hoy en día son muchos los agitadores que tratan de oscurecerlo, difundiendo erróneas ideas acerca de las normales y necesarias relaciones entre el poder y el derecho. Un sincero examen de conciencia avalado por la participación de las Fuerzas Armadas en la conducción política del Estado en momentos de zozobra es prueba irrefutable que los herederos del libertador no hemos sido infieles a su señero mandato. Conciudadanos civiles y camaradas militares para quienes hablamos esta noche, consideramos de suma utilidad haber recordado el pensamiento siempre actual del padre de la patria para aventar tanta palabrería vana sobre lo que nos corresponde o no nos corresponde hacer a los militares cuando las instituciones han dejado de funcionar como consecuencia de la prolongada y profunda adulteración que han padecido. Los argentinos nacimos haciendo ejercicio del legítimo derecho a ser gestores de nuestro destino independiente con dignidad y asumiendo las responsabilidades consecuentes que se tradujeron en duros años de trabajo y de lucha por expandir la semilla de la libertad bien entendida y consolidar la unidad en una organización eficaz de hecho y de derecho. Las campañas libertadoras primero, las luchas por la integración después y por fin la ansiada organización constitucional de la república fue el camino transitado por civiles y militares que fieles a una vocación irrenunciable hicieron de estas pampas vírgenes una Argentina floreciente. La historia es testigo que llevó casi una centuria a armonizar las corrientes de pensamiento estructurar los cursos de acción y echar a andar un incipiente país que llega a los albores de este siglo con definidos perfiles de pujanza y de grandeza. Esa historia la hicieron tanto hombres que se formaron a la disciplina de las armas cuanto una pléyade de preclaros civiles que dedicaron todos sus esfuerzos al engrandecimiento de la nación. Pero nada estaba más lejos de sus mentes que la creación de un estado macrocefálico porque no ignoraban que este es la antesala de una estructura totalitaria ajena a nuestros principios y tradiciones. Bien está que recordemos estos hechos para tonificarnos con el recuerdo de nuestras glorias pasadas pero también quisiéramos dedicar un momento a meditar públicamente sobre los deberes que tenemos que cumplir hoy para ser dignos de esas glorias ante conjeturas y expectativas sobre la eventualidad de que en el esclarecimiento de algunos de los importantes problemas comprendidos en la dinámica del proceso de la organización nacional pudieran resultar afectadas la unidad y armonía de las fuerzas armadas expreso en nombre de la junta militar en forma rotunda y terminante que esa unidad de las fuerzas armadas está absolutamente asegurada. Esa unidad sustancial afianzada en medio de las calamidades de una dilatada lucha contra un enemigo cruel y despiadado se acrecentó en el tratamiento de los más importantes y cruciales problemas de gobierno que hemos debido afrontar en los últimos años y es hoy la condición insustituible para entrar sin vacilaciones pero responsablemente en la etapa de reorganización institucional de la República. Al llegar a este punto y con el propósito de despejar cualquier confusión respecto al compromiso asumido por las fuerzas armadas en marzo de 1976 y en diciembre de 1979 en el sentido de que el régimen representativo republicano y federal es el procedimiento insoslayable para la organización política de la sociedad debemos señalar que dicho compromiso no sólo se gestó y fue anunciado públicamente a la ciudadanía sino que previamente fue asumido por las fuerzas armadas ante sí mismas y por ello es regla determinante y prenda indisoluble de unidad solidaridad y entendimiento pero sería insensato no precisar con la misma claridad y énfasis que ese compromiso debe entenderse en el contexto de nuestro pasado inmediato definido por el restablecimiento del orden público y la seguridad personal y por la consolidación de la paz interna conquistas que deben situarse al abrigo de todo cuestionamiento porque en ningún caso permitiremos que sean puestas en tela de juicio dado que lo contrario implicaría no sólo un tremendo error histórico sino también traicionar la memoria de aquellos que afrontaron la lucha y el sacrificio con estoicismo y grandeza hoy la reprobación nacional a todo intento terrorista subversivo se mantiene tan fuerte y sólida como al comienzo del proceso y la fortaleza espiritual de las fuerzas armadas previene cabalmente cualquier peligro o emergencia no olvidemos asimismo que los sentimientos y los móviles que impulsaron el proceso de reorganización nacional están en plena vigencia estos son los elementos esenciales que definen la naturaleza de la situación actual pero es necesario ampliar y fortalecer esas bases de consenso y apoyo por eso es que resulta imprescindible hoy más que nunca que a las fuerzas sociales de la cultura y del espíritu se sumen las del trabajo y los demás sectores productivos para que acierten a concertarse en un bloque nacional sólido dinámico lúcido y modernizante con unidad de convicción y de creencias básicas y acto para avanzar definitivamente por el camino fecundo de la grandeza nacional ello demostrará cabalmente a todos aquellos que apuestan contra el país resguardando sus patrimonios y sus resentimientos alien de las fronteras que los argentinos estamos suficientemente templados y dispuestos para dar la batalla por el futuro nacional sin concesión alguna a la acción estéril y perturbadora de los que buscan irresponsablemente la derrota y el fracaso no se trata en consecuencia de cambiar propósitos o resoluciones se trata de mantener invariables las normas éticas que constituyen una herencia sagrada para quienes deben ser fieles a la memoria de todos aquellos que sirvieron a la patria inmolando sus propias vidas se trata también de despejar desconfianzas y recelos exteriorizando conductas en un todo acorde con ese legado espiritual que debe estar a salvo de cualquier tipo de mezquinas especulaciones hemos dicho muchas veces que no nos halaga la voluptuosidad del poder y que somos indiferentes a sus halagos reafirmamos la despersonalización del proceso y estamos dispuestos a seguir haciendo lo necesario para que nadie pueda decirnos que nuestros hechos desmienten nuestras palabras hay actitudes que parecieran perseguir el propósito de hostigar a las fuerzas armadas con ataques directos y algunas veces sugestivamente personalizados lo que pareciera configurar el propósito de aislarlas y desequilibrarlas para contribuir probablemente a una salida electoral precipitada o lograr otro objetivo más o menos discernible esto no quiere decir que desde cualquier óptica ya sea personal sectorial o partidista deban dejar de puntualizarse eventuales errores de carácter económico político o administrativo porque ello forma parte sustancial y propia de todo sistema republicano siempre que no se afecte la seguridad y los intereses nacionales y que se guarde el debido respeto hacia instituciones y personas pero si significa que resulta ilusorio pensar en los beneficios de la democracia sólidamente incorporada a la vida nacional si no está corroborada por una conducta madura y responsable de todos los que se sienten comprometidos con el bienestar y progresos argentinos creemos necesario advertir que la conducta de los que juegan con la buena fe del pueblo argentino olvidando las experiencias de las décadas pasadas tiene todos los contornos de una aventura peligrosa entiéndasenos bien puntualizamos que tales conductas asumen el riesgo de alentar una aventura peligrosa porque no toman en cuenta que en la misma medida en que se avanza en la reorganización institucional de la república se hace más necesario por parte de todos los sectores una acción cada vez más seria y responsable hemos repetido hasta el cansancio que somos insobornables amigos de la libertad pero acérrimos enemigos del libertinaje estamos en un momento trascendente de la convocatoria nacional y corresponde hablar en el tono de los tiempos para disipar las brumas y presentarnos como una sola pieza sin brechas ni fisuras la realidad palpitante nos indica la necesidad de exaltar la fibra nacional que acrecienta el valor individual de cada argentino nutriendo y multiplicando sus potencialidades así como su inquebrantable vocación de libertad en orden y con justicia porque en esas creencias reside la base moral y política para lograr la acción mancomunada útil y fecunda de pueblo y gobierno que es imprescindible para la plena y ordenada realización de los objetivos que se trazaron en 1976 con ese mismo sentido esencial de convocatoria la iglesia católica en un contexto ecuménico ha llamado a construir el futuro para nuestros hijos basado en las coincidencias que siempre tienen que ser superiores a las diferencias todo bajo el amparo de ese factor aglutinante que es nuestra fe cristiana y nuestro sentido de nación lamentablemente no todos los sectores con acceso a la opinión pública dan muestra de similar sabiduría y prudencia cuando se inició el proceso de reorganización nacional la nación estaba amenazada por un grave peligro de disolución y se contó entonces con la más cálida y fervorosa adhesión de la opinión sana y responsable del país cuyo apoyo fue un aporte de valor inestimable para la victoria sobre el terrorismo hoy el problema consiste en lograr en plenitud y a ritmo satisfactorio el cumplimiento de las metas establecidas y para ello hace falta el mismo apoyo al que apelamos confiando en la identificación del pensamiento rector de las fuerzas armadas con las exigencias de evolución y progreso del pueblo argentino expresamente contemplados en los documentos básicos del proceso no debemos olvidar que la nación argentina surgió a la vida independiente movida por su amor a la libertad el 25 de mayo de 1810 a partir de esa fecha invertimos prácticamente el primer tercio de nuestra historia en afianzar la independencia conquistada y el segundo en establecer y consolidar la organización necesaria para que aquella rindiera los frutos deseados hace ya varias décadas que con altibajos y restablecimientos pasajeros se ha venido adulterando el derrotero llegando en ese infortunado camino hasta los extremos que hicieron necesario la intervención de las fuerzas armadas que no tiene otro propósito que retornar a las mejores tradiciones del país hoy siguiendo el ejemplo de ayer y guardando las debidas distancias luchamos para retomar el camino de la grandeza y trabajamos para restablecer la organización para el logro de esos nobles ideales indeleblemente fijados por nuestros mayores que fueron civiles y militares y muchas veces ambas cosas a la vez convocamos al pueblo argentino para acometer las exigencias de esta hora en un tránsito progresivo y fecundo hacia el propósito final que nos anima en la reorganización de la república hemos sabido recrear las condiciones propias para afrontar este desafío hoy contamos con una promisoria situación interna de libertad en orden y con justicia sepamos apreciar con prudencia y sin soberbia las virtudes puestas de manifiesto y por sobre todo los defectos que aún es menester superar pero frente a los intentos de desviación que quieren sacarnos de cauce para reeditar experiencias cercanas que aún están muy frescas en las mentes y corazones de todo argentino sensato proclamamos solemnemente la reafirmación del proceso de reorganización nacional señores recordemos que para nosotros la patria no es sólo una idea preclara y un noble sentimiento para nosotros la patria son los campos las fábricas las ciudades y los pueblos donde nacen moran trabajan y mueren los argentinos con el propósito de conservar perfeccionar y acrecentar la heredad espiritual y temporal que le legaron sus antepasados a cuya seguridad y defensa hemos decidido consagrar nuestras propias vidas por encima de los errores que podamos cometer en nuestra lucha por esos ideales y de las diferencias de opinión que puedan obstaculizar o postergar su logro debemos colocar nuestra honda convicción en la filosofía que inspira los documentos básicos del proceso y nuestra firme decisión de cumplir su propósito supremo que consiste en la instauración de un sistema representativo republicano y federal de gobierno por lo tanto reafirmamos solemnemente la plena e inalterable vigencia de los documentos básicos tanto en lo relativo al propósito y objetivos del proceso de reorganización nacional como en lo que se refiere al esquema de poder y al sistema de toma de decisiones reafirmamos también que la solución política que se pretende será lograda en el marco de los documentos básicos bases políticas y pautas para la acción de gobierno eliminando de esta forma nuestra crónica costumbre de romper o adulterar los sistemas ante la primera dificultad para aplicarlos a pesar de las tormentas vemos claro el horizonte y sabremos probar que no nos atemorizan los fenómenos asociados sobre todo aquellos que cual fuegos de artificios solo pretenden apartarnos de la ruta trazada desde el comienzo del proceso se ha trazado una ruta y la seguiremos transitando con el mismo ánimo de siempre la nación espera arribar a buen puerto y con la protección de Dios sus esperanzas no serán defraudadas porque hemos jurado hacerlo y no seremos perjuros en su carácter de presidente de turno de la junta militar en la tradicional comida de camaradería de las fuerzas armadas este año en conmemoración del 165 aniversario de nuestra vida independiente termina de hacer uso de la palabra su excelencia el señor comandante en jefe de la fuerza aérea argentina brigadier general don Omar Domingo Rubéns Gratiña directamente desde la sede del círculo de la fuerza aérea argentina en la capital federal ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenú